¿En qué eres así tantísimo como yo a ti? Sí, mi amor, como novios. Tuvo gemelos, señora. Son tus niños. Lo siento. Aquí frente a Dios te juro que lo siento. Quedaste paralítica. No es cierto. ¡Eso no es cierto! Pablo, yo sé que soy muy poca cosa para ti. Pero es que no puedo decirte adiós. Es verdad, nunca te podré dejar. Te quiero, te quiero mucho. Ahora sé que te quiero. ¿Eso es cierto, Pablo? ¿No quieres así tantísimo como yo a ti? Así como... Sí, sí, mi amor. Como novios. Con un amor inmenso, sincero. Pablo, te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Porque eres hermosa, eres buena, eres... Eres tan pura. Pablo, yo también te quiero con todo mi corazón. Yo pensé que tú nunca me ibas a querer así. A ver, ¿por qué me quieres si yo no tengo ni dónde carme a Marta? A mí eso no me importa. Nuestro amor no tiene límites. Es más grande que todo esto. El universo. Es más grande que el universo. Esmeralda. Mi amor. La única mujer de mi vida. Pablo. Eres y serás la primera y la última. Tranquilita, tranquilita. Tranquilita, tranquilita. Señorita. Respira. Señorita. Ya estoy por mí. Perdóname. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! No, no, no sé de nada. Dios mío. Pablo. Pablo. ¿Por qué no estás a mi lado en estos momentos? ¿Por qué me has abandonado? Tú sabías que eres todo para mí. La vida sin ti no tiene sentido. Tenemos que practicarte una cesárea, Esmeralda. No, por favor, no. No, no duerme, doctor. Yo ya no me despierto. No quieras, amor. Tranquila. Todo está bien. Vamos. Respira. Respira. Bien, bien. Señora, los niños están preciosos. ¿Qué niños? Sus hijos. Un niño y una niña. ¿Los niños? ¿Son dos? Gemelos. Tuvo gemelos, señora. ¿Son dos? ¿Son dos niños? Aceptas a Mónica como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Amarla y respetarla todos los días de tu vida? Tus hijos son tus hijos. ¡Son tus dos hijos! Mónica. Lo siento. Aquí frente a Dios te juro que lo siento. Adiós. Son mis hijos. Y no me puedo casar contigo ni con nadie más. Yo tengo que ver por mis hijos. papá. Hija. 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 Papá. ¿Cuántos años te esperé? Tenía miedo, hija. Tenía miedo de que tú me rechazaras, de que me condenaras. ¿Yo? ¿Condenarte a ti? No. No, papá. ¿Por qué? Ya no tienes que atormentarte con el pasado. Eso ya no tiene remedio, eso ya pasó. Sí. Ahora tenemos que mirar al futuro. Y ahora yo tengo a mi padre. Y tengo a mi madre. Y eso, eso vale mucho más que todos los tesoros del mundo. Esperanza. Hija mía. Papá. Ay, papá, no me canso de llamarte así. Ay, papá. Esperanza. Ophelia. Blanca. Mamá. No puedo creerlo, en verdad eres tú. Tú eres mi mamá. Tengo una mamá. No pude haber pedido nada mejor que esto. Mi dueña, mi amor. Mi niña. Mi pequeña Renata. Mi gran Esmeralda. Es tan hermosa. de alguna forma yo creo que siempre supe que eras tú. Porque siempre quise cuidarte. Siempre quise que estuvieras bien. Y la afinidad que sentía por ti es solamente posible cuando se comparte la misma sangre. mi Esmeralda, mi muñeca, mi muñeca, mi Esmeralda, mi niña. No sabes cuánto soñé en este momento que, que por fin supieras la verdad. Nunca, nunca me había sentido tan completa. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¡Mi familia! Está junta por fin. ¿Dónde están? ¿Dónde están, hijos? Y si me saco, me voy a otro lado. Les juro que, que me alejo de ustedes. Les prometo no acercarme a la gata nunca más. Nunca más. Nunca más. Pero por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme. Les diré que el dinero lo saqué por, por, ya para qué mentir más. Aunque nada en la vida justifique mi conducta. Lo que hice fue por mi familia. Porque siempre fue mi prioridad. Siempre. Mi sueño, mi sueño era que volvieramos a estar juntos. Hijo, los amo. Y los amaré siempre con todos. Mamá, ¡Dios amaré siempre con todos! En toda mi alma Con toda mi alma, hijo ¿Por qué no vienen? Suéltame, suéltame Ya no te creemos nada No, por favor No, hijo, no No, por favor, hijo, no Mariano Mariano, espero Espero que encuentres a una mujer Que te haga feliz Esa maldita Gata amorosa Esa es la culpable De todos mis males Yo no me arrepiento de nada Porque todo lo que hice Lo hice por amor Lo hice por amor Y si pudiera Volvería a ser igual Exactamente igual O está peor No, no Pablo No, no Todavía no No me lleven Ahí vienen mis hijos Mariano Pablo Mis hijos Mis hijos Hijos No dejen que me lleven No No, por favor Oye, mi amor ¿Qué le pasa a este loco? No sé, mi amor Por la forma en la que viene manejando Parece como que está tomado ¿Por qué mejor no lo dejas pasar? Sí, sí, sí No, no, no Pareces estúpida Tocándote las piernas Como si no supieras que pasa Déjame en paz, ¿quieres? ¿En paz, mi reina? Me hubiera encantado Que te quedaras con el accidente Pero en lugar de eso La vida me hizo Un regalo más grande ¿Qué pudo haber pasado Que fuera mejor Que yo me muriera? Pues sí Sarra Pastrosa Quedaste viva Pero no sé si Con lo que tienes tú Eso se pueda llamar Vida ¿A qué te refieres? ¿De verdad no lo sabes? ¿Esto? ¿Esto que tienes tú? Se llama invalidez Gata rasguache Quedaste paralítica No es cierto ¡Eso no es cierto! Claro que lo es Ay, ni que fueras tarada Por favor ¿Qué no estás viendo? ¿Que no puedes sentir las piernas? Debe de ser algo temporal ¿Temporal? Nada Gata babosa Estás paralítica Eso no es verdad No puede ser verdad Claro que no Por supuesto No puedo estar lisiada No No eres una lisiada Nada más Eres una maldita lisiada Otra vez Apoya tu brazo izquierdo Y con la mano derecha Vas a ayudarte A levantar la pierna izquierda Para dar el siguiente paso Vamos Ay, me doli Venga, Esmeralda Tú puedes Has llegado lejos Lo has hecho caminando Y es hora de correr Y de volar Vamos Ay, me doli mucho Tú sabes que puedes Tú sabes que tus hijos Te necesitan Pablo te necesita Pablo necesita Que llegues al altar con él Caminando Como siempre ha sido tu sueño Pablo no merece a mi amor Por ahora Aún así es el hombre De tus sueños Él Toda tu familia Todos tus amigos Estamos esperando Ver llegar al final A esa mujer fuerte Sin miedo Sin dolor Que no le firme la adversidad Vamos Tú puedes Vamos Esmeralda, vamos Eso es Eso es Vamos Vamos ¿Cómo vas? Va muy bien Va muy bien Vamos Fuerzo más Vamos No falta mucho Vamos No falta mucho Vamos Eso es Tú puedes No da la herida Que eso es Tus hijos Por tu familia Esmeralda Vamos Tú puedes Vamos Tú puedes Esmeralda Eres fuerte Vamos Manuel, Manuel ¿Cómo va? Va muy bien Va muy bien Lo está logrando Lo está logrando Un paso más Esmeralda Un paso más Vamos Esmeralda Tú puedes Suéltate Eso es Eso es ¿Qué pasó? ¿Lo logró? ¿Lo logró? Cuéntame, Manuel Vaya que lo logró Hermano Esmeralda Esmeralda logró caminar Besando amor en otros labios Buenas noches, Esmeralda Estás hermosa Aunque esa palabra se queda corta Para describir tu belleza Gracias Esmeralda, ¿no me presentas a tu amigo? El señor no es mi amigo ¿Cómo? ¿Qué tal? Soy Mariano Mariano Martínez Negrete Mucho gusto Mucho gusto Perdón ¿Usted es? Abel Cruz Señor Martínez Negrete Soy el marqués Abel Cruz Es ella Queremos al chava, ¿verdad? Oye ¿No? ¿No encuentras que se parece muchísimo a... Mónica No se parece Es ella Es Esmeralda ¿Me permite, señorita? Vamos a bailar Con gusto, señor embajador Gracias Ahora ustedes digan sus votos Padre Quisiera empezar yo Adelante Porque me da miedo faltarte Me da miedo estar y luego no Y que no sepas de mi propia voz Todo lo que siento por ti Esmeralda, eres el amor de mi vida Te amo Y todo lo que siento por ti No lo puedo expresar con palabras Pero te prometo Pasar el resto de mi vida Buscándolas para podértelas decir algún día Tú Mi musa La dueña de mi vida Te amo Pablo Te amo Y voy a vivir el resto de mis días para decírtelo Para que nunca te falte de mis labios La frase más bonita que alguna vez alguien inventó Te amo Y te voy a amar siempre Bésala Bésala ¿Ya? ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!